¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la semana. Así que vamos a empezar. Fallen, un ace con AWP en FPL, como sabéis, la liga más difícil del mundo donde están los mejores jugadores. O sea, se hace el de palacio. Rompe el humo. Fijaros cómo se comunica todo el rato Fallen, ¿eh? No para de hablar, pero decir lo que necesita el equipo. ¡Qué bien, tío! No le quedan balas. Vamos a ver cómo sale de aquí. Vale, ha habido transición y se hace un ace espectacular. Muy buena jugada de la AWP de Furia. Y ahora vamos a ver un ace a Deagle. ¡Oh, posición extraña para sacarse un ace! Cuatro y cinco. Primera vez que veo un ace a Deagle desde esa posición. Muy, muy top, ¿eh? Porque lo normal es estar en CT. No justo en la rampa. Ahora vamos a ver uno con la MAG 7. Situación uno para cinco. Turn on. Descomunal colateral. Se hace al cuarto. Solo le queda una bala. ¡Wow! Este ha sido muy, muy top. Un ace en tres segundos. Ahora con la XM. ¿Cómo están las escopetas en ese juego? Primero, segundo, tercero, cuarto. Y quinto para CS6. Y sobre todo cobrar mucho dinerito con la XM. Vale, un transfer antiguo. Estamos en CSGO. Vamos a ver qué tal. Situación uno para tres. La tiene bastante complicada. Vale, tiene un espoteado en eléctrico. Se hace el primero, segundo y... ¡Tenero! Y tres headshots. ¡Hostias! Es difícil hacer un transfer a una persona, pero a dos. Imaginaros. Vale, el 5K más rápido que verás hoy. Todas las semanas tenemos un título igual. Y la verdad es que ha sido un ace muy, muy, muy rápido. La flash le ha ayudado una barbaridad. Vamos a ver ahora un ace de Shroud. Vamos a ver con qué arma. Encima están en eco, ¿no? P-150. Va pegando gestos de Shroud. ¡Qué bonita es esta P-250! Esta es de las antiguas. De hecho, conseguir esta está muy complicada. Hay que pagar. Aunque ahora las skins están más baratas. 20-30% han bajado muchísimo. Pero qué locura. Que en una eco, solo con una P-250, llegue Shroud. Y te haga esa limpieza. Vamos a ver ahora un ace. ¿Walbat? O sea, ¿me estás diciendo que todos los disparos van a ser Walbat? Vale, lleva dos. Lleva tres. ¡Hostias! Y encima va perdiendo 3-11. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que no es un ace sencillo, ¿no? Vale, está disparando a Palmera. A ver si da alguien. O sea, creo que sería la primera vez en 10 años que veo un ace wallbang con Scout. Vale, se hace al cuarto. Y me piden aquí que avance un poquito. Perfecto, perfecto. Hasta aquí. Y se hace el... Estoy flipando. Creo que es la primera vez. Decidme en los comentarios si habéis visto algún clip similar. ¡Wow! Ok. Nuscope épico de Zoom. Estamos en CSGO. ¿Cómo he hecho de menos, tío, el movimiento de este juego? ¿Queréis que este tipo de clips se pueda hacer de Counter-Strike 2? Yo lo dudo. Aunque el movimiento está mejorando. He encontrado un bug que te teletransporta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Eh! Y encima pone aquí que es una realidad este bug. ¡Que hay más! ¡Que hay más! ¡En inferno! ¡Oye! Vale, dice que ya está asfixiado. ¿Pero qué cojones? ¡Wow! Eh... Me he quedado loco. En fin. Vamos a la segunda sección. Vamos a los fails y momentos graciosos. Empezamos. Con Eric diciendo que es hora de aprenderse los lineups de la bomba. En la nueva actualización puedes hacer esto. Bueno. No sé qué opinaréis vosotros. A mí no me desagrada. Tengo que reconocerlo. Continuamos. Office se ha vuelto incluso más terror. Bueno, lo que hemos visto en Nuke semanas anteriores. Ahora, chicos y chicas, se puede hacer en Office. Menuda barbaridad. Claro, este tío tiene control de medio mapa. Ok. Así se ven mil horas en Counter Strike. Utilidad increíble. Muy buena. Sobre todo, estás atento a todo tu entorno. Vamos a ver. El Molotov de momento ha dejado que desear. O sea, mil horas nos están viendo reflejadas. Luego. Bueno. No ha acertado, creo que, ninguna bala. La flash. Cuestionable. Vamos a ver. Situación de... Era cuatro para uno. La verdad es que no ha sido la mejor ronda de su vida, ¿no? Joder. Hemos encontrado a Jesús en Counter Strike 2. ¿Cómo? ¿Vale? No hay gente mucho parecido, ¿no? ¡Oh! ¡Ahora sí! Bueno, esperemos que os haya traído suerte. Y último clip y con eso acabamos. Willy le da un gesto a otra Vegetta. ¡No! De Willy. A ver. Ha sido culpa de Vegetta. Se ha puesto en medio. Claro, Willy se está descojonando. Poquito a poco irán mejorando, chicos y chicas. La gente de Karmaland. Juntos, Stax y Lolito. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre. Esperando de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rámitos el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.